La toma de posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevada a cabo el día de ayer, hizo que las miradas voltearan a ver a México. Tanto medios nacionales, de América y de Europa, colgaron en sus portales información del evento político. Entre las cosas que más se resaltaron por las miradas externas a México están las altas expectativas del ahora presidente, que se expresan a través de su propuestas, así también, hacen hincapié en las condiciones en la que recibe el país en cuanto a violencia y pobreza. Sobre todo, resaltan el hecho de que AMLO es un presidente de izquierda y su afán de terminar con la corrupción e impunidad. El importante medio de España resaltó en su nota la frase que AMLO dijo en su discurso cuando relató su encuentro con un ciclista rumbo a su toma de posesión, en la cual le dijo que no tenía derecho de fallarle al pueblo. Destacó también que este es el tercer intento de ser presidente de AMLO. El portal digital del medio francés tituló la nota como Andrés Manuel López Obrador y la 4.ta transformación de México. Ella destacó que el nuevo presidente mexicano, quien tiene grandes ambiciones, debe primero enfrentar el desafío de las grandes caravanas migrantes. El portal tituló la nota como «Cambio de mando». Andrés Manuel López Obrador jura como presidente de México. Se destaca que el líder socialdemócrata llegó a la presidencia tras ganar las elecciones de julio con el 53% de los votos, y que además promete un fuerte cambio tras seis años del PRI. El rotativo francés destacó propuestas de la hora presidente, como la de terminar con los privilegios de los poderosos, combate a la pobreza y reducir el índice delictivo. Cubriendo aspectos de la toma de posesión también estuvo el periódico estadounidense, que resaltó la llegada de un presidente de izquierda desde que existen las elecciones en México. Aplia cobertura presenta la página de este diario en español. El portal en español del medio ruso RT también puso la noticia de la toma de posesión de portada el día de ayer. Punto. En esta nota, toma de protesta toma presidencial a MLO presidente. Subtitulado por Jnkoilisme ня G 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 ¡Suscríbete!